Son las 6 de la mañana con 32 minutos y este día vamos a hablar con el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Eric Vázquez. Con él vamos a conocer un balance de todas las actividades que ha realizado el Cuerpo de Bomberos, todas estas emergencias que ha atendido y también otros temas siempre relacionados obviamente con el Cuerpo de Bomberos en cuanto a hallazgos y también al trabajo que han venido realizando durante todo este 2019. Pero antes vamos a ver la siguiente nota. Un total de 133 personas lesionadas con pólvora se reportaron entre las 8 de la mañana del 24 de diciembre y las 6 de la mañana del 1 de enero. El reporte de las atenciones indican que de ese total, 15 presentaron un cuadro grave con quemaduras de tercer grado. El director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Rolando Maciz, aseguró que estos últimos definitivamente presentan lesiones expuestas tanto al tejido blando como a los músculos y huesos. Del total además, las autoridades reportaron que 70 tienen quemaduras de segundo grado, lo que implica que hubo rompimiento de la piel y músculos, mientras que 50 sufrieron lesiones de primer grado, leves, como las que ocurren con el sol y significan la formación de ampollas y levantamiento de piel. Es de mencionar que entre los quemados de gravedad se encuentra un niño de 11 años, residente de San Salvador, al que Comandos de Salvamentos trasladó al Hospital Nacional Sacamil en las primeras horas del 2020. El médico dijo que el infante fue atendido por lesiones de segundo y tercer grado. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estas cifras y el consolidado de emergencias atendidas por elementos de Cuerpo de Bomberos. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos. Ya se lo decía, nos acompaña el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vázquez. Buenos días, qué gusto que esté aquí con nosotros en Noticiero Hechos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. El gusto es de nosotros, gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos, ¿verdad? Muchas gracias a usted y, por supuesto, a todo su equipo, que desde muy temprano están acá con nosotros. Y esta mañana, desde ya, quiero abrir los espacios en las redes sociales. Pueden escribir tanto al de Noticiero Hechos como también al de su servidora, Roxana Webb, si tienen algún comentario o pregunta. Esta mañana vamos a hablar de un tema o de temas que son delicados, pero que es importante que los tratemos porque como salvadoreños debemos de hacer todo nuestro esfuerzo para evitar más desgracias, más tragedias. Algunas cosas no se pueden evitar definitivamente porque hay factores medioambientales que las pueden provocar, pero hay otras, como por ejemplo lo veíamos en la nota de Gabriela Sosa, otras como la pólvora, que sí está en nuestras manos, la manera en la que la manipulamos y cómo dejamos que nuestros hijos también las tengan. Subdirector, vamos a comenzar hablando, bueno, ¿cómo fue el feriado? ¿Cómo estuvo este 31 de diciembre? Y el primero que también escuchamos mucha pólvora todavía durante el día que la gente la utilizaba, ¿no? Sí, es correcto. Hubo mucha quema, mucha pólvora. El pueblo invirtió mucho, gastó mucho en estos productos. Lamentablemente sigue existiendo la pólvora prohibida. Escuchamos muchos silbadores, escuchamos mucha detonación de morteros que excedían o pasaban del número 5. Que suenan a bombas, ¿no? Que suenan a bombas. Entonces, cuando nosotros pues precisamente vemos todo esto, todavía decimos hace falta mucho para seguir trabajando en la parte de prevención, ¿verdad? Entonces, cuando vemos también esta cantidad de productos pirotécnicos prohibidos, quemándose aún, bueno, yo creo que estábamos viendo también las consecuencias y vivimos las consecuencias de esto mismo. Vivimos las consecuencias y algo que quizás no sabemos muchos de los salvadoreños es que una quemadura no es como cuando usted se hace un raspón, que después de un par de días ya sana rápidamente, sino que una quemadura lleva un proceso de sanación y de tratamiento mucho más largo. Y me gustaría que más adelante vamos a ahondar en esto, pero primero quisiera que comparáramos cómo estuvo la actividad en cuanto al uso de la pólvora, que es parte de las emergencias que ustedes atienden, entre el 24 y 25 y el 31 y el primero. ¿Más pólvora que el año pasado, por ejemplo? Sí, hubo más pólvora, pero también hubo más emergencias. Hubo más emergencias. Por ejemplo, nosotros del 24 al 31 atendimos 122 emergencias en total. 122 emergencias en total. Cuando hablamos de emergencias nos referimos a... Emergencias, incendios en vehículos, incendios en maleza seca, incendios estructurales en viviendas, incendios en basureros y otro tipo de emergencias, como por ejemplo también la atención a enjambres de abejas, a enjambres de abejas. Bueno, pero relacionado solo a incendios, nosotros tuvimos 97 incendios, 97 incendios. Un incremento bastante exagerado, o sea, incendios que pudieron haber sido evitados también, ¿verdad? Como por ejemplo lo de la pólvora, ¿no? Por ejemplo, todos los incendios provocados por la pólvora. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, llegamos a la conclusión de que todavía nos hace falta responsabilidad a la hora de efectuar este tipo de quema, ¿verdad? Sí, eso es importante que nos hagamos responsables, ¿verdad? Y también estos espacios sirven, amigos televidentes, para hacer conciencia, porque como ya lo decíamos, hay situaciones, vemos imágenes casi apocalípticas, perdón, de siniestros, como por ejemplo en Australia, en la que los vientos avivan estas llamas. Pero en El Salvador, digamos, también puede ser por el mal uso, ¿verdad? De la quema. Vamos a hablar de las estadísticas que ustedes manejan en cuanto a las atenciones de incendios por pólvora o de emergencias por pólvora, ¿verdad? Y también a las otras emergencias que ustedes como cuerpo de bomberos atienden. Muy bien, fíjese que nosotros precisamente atendimos, como le digo, 122 emergencias a nivel general en todo lo del plan, 122, y atendimos también 97 incendios. De estos 97 incendios, la mayor parte de causas fue provocado por pólvora. Bendito Dios también que hubo ciertos decomisos de silbadores, por ejemplo, cerca de 212 mil productos que fueron incautados, que fueron decomisados, fueron 212 mil aproximadamente causas de incendios, de incendios. Y estos incendios dejan no solamente las quemaduras, subdirector, sino también los daños materiales en la casa. Es correcto, cuando nosotros hablamos de un incendio, o sea, estamos hablando de una emergencia que le puede traer tres tipos de problemas, tres tipos de daños. Los daños humanos o lesiones, posiblemente podríamos tener daños materiales, que normalmente se tienen, y los daños ambientales. Esas son las características principales de una emergencia. Y en este caso que estamos hablando de un incendio, vale la pena también manifestarle al pueblo salvadoreño de que este tipo de emergencias se pueden evitar. Se pueden evitar, ¿cómo? Siendo responsables y viendo prácticamente los resultados que nosotros vamos a tener a la hora de estar efectuando este tipo de quema, ¿verdad? Ahora se nos aproxima también algo bastante complicado, que es la maleza seca. Mucha gente comienza a limpiar sus terrenos como para poder sembrar posterior a esto. Y es época seca. En teoría, porque ayer llovió en algunos puntos del país. En alguna hora. Sí, es época seca. Es época seca. Entonces el problema es que la gente todavía no dimensiona el grado de problema que nosotros podríamos estar ocasionando al efectuar este tipo de quemas o al no controlar precisamente todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí, como parte del esfuerzo que se hace para hacer conciencia en el uso de la pólvora, porque todos los años es la misma historia, todos los años tenemos niños y adultos quemados y aunque ya escuchábamos en voz de las autoridades de salud, ha habido menos niños, pero esto no es suficiente, debería de ser cero el número de niños quemados. Entonces, ¿cuál cree usted que son las principales causas para que se dé este mal manejo de la pólvora? Mire, muy de acuerdo. Prácticamente yo soy del criterio que deberíamos de tener cero quemados. Cero quemados. Ahora, ¿cuál es la principal causa de todo esto? Yo creería y sigo manteniendo que es la falta de responsabilidad. La cuestión es que todavía seguimos pensando que la prevención la tienen que hacer las autoridades y está bien, está bien. Nosotros como autoridades somos responsables de trabajar en la prevención, pero también toda la población tiene que tomar conciencia que los resultados de la falta de prevención los viven ellos. Sí. Lo viven ellos o lo vivimos todos, ¿verdad? Y una de las cosas, subdirector, más alarmante que escuchábamos de las autoridades es que dicen, hemos recibido niños en el Hospital de Niños Benjamin Bloom, hemos recibido menores de edad con quemaduras del 24 de diciembre, el 31, y se lo digo porque ustedes como expertos también saben la gravedad de estas quemaduras y que hay una manera adecuada para tratarlas. Y no es utilizando ni pasta de dientes, ni tomate, ni ninguna otra pomada que no sea autorizada por un médico o un experto. Definitivamente. Cuando nosotros hablamos de la parte de las quemaduras, estamos hablando de lesiones, pues lógicamente en la piel, quemaduras que en el área de primeros auxilios, hablamos de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Teniendo como características principales, por ejemplo, la quemadura de primer grado, el enrojecimiento de la piel, la de segundo grado como características fundamentales, la parte de las famosas pápulas o ampollas que se forman en la piel. Que son unas bolitas blancas. Que son unas bolitas blancas que normalmente la gente lo que hace es pincharlas y sacar lo que es el plasma sanguíneo. Entonces, también nosotros estamos causando mayor problema al hacer este tipo de acciones. Y la de tercer grado que ya va cierta carbonización o cierto daño en las diferentes capas de la piel, así como también en nervios y en la parte muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros como cuerpo de bomberos o en la parte de primeros auxilios? Que por ejemplo, en las quemaduras de primero y segundo grado, pues la aplicación de agua, y ya no de pasta, y ya no de tomate, sino agua de 15 a 20 minutos y el traslado inmediato hacia un centro hospitalario para que puedan estabilizar. ¿Agua al tiempo? Agua al tiempo. ¿Verdad? Agua al tiempo. No agua helada ni agua caliente. Y si es posible, fuera de libre de cloro, ¿verdad? Y además llevarlo inmediatamente a un centro de asistencia. Es lo recomendable. Que es lo más importante. Es lo recomendable. Me imagino que ustedes también reciben llamadas y dicen, tengo un niño quemado, ¿qué hago? O ustedes llegan y le aplican algún tipo de tratamiento o lo llevan inmediatamente. Es correcto. Cuando la población se evoca a nosotros por medio del 913, que es nuestro call center, llamada de emergencia, el 913, nosotros damos las recomendaciones respectivas. Hacemos las preguntas ideales, como por ejemplo, ¿qué tipo de quemaduras? ¿Cómo se le mira la quemadura? ¿Con qué se quemó? Y de acuerdo a esto, pues también damos las recomendaciones. Pero una de las recomendaciones fundamentales es, mire, aparte de todo lo que yo le acabo de decir, lléveselo por favor hacia un centro hospitalario. Claro, hablábamos entonces de los siniestros o los incendios provocados por el mal uso de la pólvora, ¿verdad? Que sin duda es un tema que a ustedes y que a todos los salvadoreños nos producen mucha preocupación, especialmente porque hay menores de edad. Obviamente la vida de los adultos todavía es importante, pero un menor de edad todavía no tiene la conciencia de la consecuencia, ¿verdad? De el mal uso de este pirotécnico y también el comprar estos productos que están prohibidos por una razón, ¿no? Los volcancitos, los morteros grandes, los silbadores, que incluso nos estaban diciendo los comandos de salvamento Cruz Roja y Cruz Verde hace unos días de que hasta por internet se pueden comprar como que fuera otro producto que se trafica. Es correcto, es correcto. Lamentablemente, como le digo, todavía no hemos tomado conciencia del daño que estamos causando prácticamente a la población como tal. Estamos viendo pues a una cantidad de niños, adultos quemados con ciertas lesiones por productos también prohibidos, pero aún así la gente como si le interesa más la parte económica que la parte de seguridad. Entonces todavía yo creo que falta trabajar en la parte de prevención porque aún no dimensionamos el grado de problema en el cual estamos, ¿verdad? Claro, y en cuanto a las estadísticas que ustedes como cuerpo de bomberos manejan, ¿menores o adultos atendidos por quemaduras? Fíjese que normalmente todos estos datos los maneja el Ministerio de Salud. Nosotros nos enfocamos más a la atención, nos enfocamos más a la parte de intervención. A la parte de intervención. Hablemos entonces, ya que abordamos y hemos visto un par de estadísticas en cuanto a los incendios que se provocan por el mal uso de la pólvora, pero también como usted ya lo mencionaba, la quema de maleza es otra de las grandes preocupaciones con la que se comienza este 2020. Sí, definitivamente. Entramos a una época seca y cuando entramos a esta época seca, pues definitivamente se nos disparan los incendios y malezas. Quizás para darle un número en estos dos días o primeros dos días del año, ya llevamos 11 emergencias solo de maleza. ¿Y esto tiene que ver con la quema de basura o es únicamente con la quema del terreno que usted nos mencionaba para preparar los cultivos? Normalmente son quemas agrícolas, hay gente que se dedica también mucho a la parte de la caza, hay gente que va a cazar su animalito y a veces hace fuego como para poderlo sacar de la cueva, o a veces también en las montañas con esa maleza se dan dos aspectos, un aspecto que es la fricción de rama a rama y eso puede generar fuego también, o el otro aspecto también que se puede dar digamos en la montaña son los famosos efectos del lupa, que por ejemplo dejamos pedazos de vidrio en la montaña, el sol llega a una posición, se da el efecto del lupa y posteriormente a eso tenemos fuego, posteriormente a esto tenemos fuego. Entonces el tema de la maleza es bastante delicado, el problema son los daños que nosotros estamos causando también al medio ambiente. Sí, eso es importante y lo vemos en las imágenes por ejemplo de Australia, que es un ejemplo triste, pero importante para ver cómo el fuego produce mucha destrucción, no solamente al ser humano, a lo material, sino también a la fauna y a la flora de los ecosistemas y esto crea un desbalance. Y que al final, al final de cuentas pues prácticamente lo vive el ser humano, ¿verdad? Claro, las consecuencias. Las consecuencias las vivimos nosotros como seres humanos, ahora son incendios que se pueden prevenir o son incendios que se pueden controlar pues prácticamente a tiempo, siempre y cuando nosotros tomemos conciencia de la prevención. Hablando de un cierre del 2019, del año pasado, ha habido, o mejor dicho, hubo o no un aumento en los incendios de maleza. Sí, sí, hubo un aumento cerca del 30%. Que es grave, ¿no? Sí, sí, a comparación del 2018. Solo para decirle a nivel general, nosotros atendimos 3.800 emergencias aproximadamente en el 2018, en el 2019 hemos atendido 4.700 y algo. Ahora, ¿eso qué significa? Cerca de mil emergencias más. Cerca de mil emergencias más. Ahora, nosotros hemos también trabajado en la parte de prevención, hemos capacitado, hemos inspeccionado una gran cantidad de inspecciones que nosotros hemos hecho y aparte de eso también hemos trabajado en los servicios de seguridad para poder evitar incendios, pero aún así se han disparado las cifras, se han disparado las cifras. ¿Por qué cree que pasa esto? Yo regreso al punto de la prevención. Digo, porque nadie quiere que su terreno quede inservible, por ejemplo, para poder sembrar, porque eso también es importante. Es correcto, o sea, nadie quiere que su terreno quede inservible, pero siempre hacemos ciertas acciones que nos pueden llevar precisamente a tener un incendio en maleza o un incendio forestal, que posterior a esto la tierra queda bien dañada, queda muy dañada. Entonces ya después no da cultivo, pero aparte de todo esto también estamos dañando cuando el fuego o el incendio se nos sale de control, también estamos dañando flora, fauna, estamos dañando prácticamente todo el medio ambiente. Sí, todo el ecosistema. Todo el ecosistema. Sí, y cuál es la principal, digamos, recomendación que pueden hacer en cuanto a la atención de estos incendios, que me imagino que no han dejado personas lesionadas, ¿o sí? Mire, por el momento, y bendito sea Dios, personas lesionadas no hemos tenido reportadas en este tipo de incendios. Sí, pero ¿qué recomendación entonces realizan? Por ejemplo, no dejar estos objetos de vidrio en el monte. Es correcto, tomar conciencia, más que todo tomar conciencia del tipo de labores que nosotros vamos a estar efectuando en el campo, evitar hacer algún tipo de quemas que no tenga control, hacer las rondas respectivas y sobre todo acompañarse de un buen recurso como para poder extinguir un conato o un incendio que se me esté dando en ese momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial cuando son las seis de la mañana con cincuenta minutos, vamos a continuar hablando de las emergencias que ha atendido el cuerpo de bomberos, el trabajo que han realizado en este dos mil diecinueve, un gran trabajo y por supuesto lo que esperan para este dos mil veinte. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos charlando acá en la entrevista de Hechos AM con el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vázquez, y antes de ir a la pausa hacíamos un balance de las atenciones que ha realizado el cuerpo de bomberos en cuanto a los incendios provocados por el mal uso de la pólvora y también por la quema de maleza, pero los siniestros y por cierto que ha habido un aumento, nos decía él, en la maleza, también además de este tipo de siniestros han atendido otros, por ejemplo, esta quema de la basura que se sigue dando, incluso yo le decía fuera de cámaras al subdirector, a veces las autoridades de protección civil dicen va a haber un aumento considerable en la velocidad de los vientos, no queme basura, pero siempre se siguen registrando estos casos y esto genera consecuencias, no solo en el medio ambiente ni en la tierra, sino también para los seres humanos. Es correcto, nosotros hemos tenido incendios en basureros que se han propagado a la maleza y la maleza se ha propagado hasta una vivienda, y se ha propagado hasta una vivienda, ciertamente las acciones que nosotros tomamos a veces, o sea, no consideramos, no dimensionamos pues la magnitud del problema en la cual podríamos estar metiendo, digamos, a la población como tal. Aparte de todo esto, el nivel de contaminación, recordemos que cuando hablamos de basura, pues hay una gran cantidad de productos, una gran cantidad de... Inflamables. Correcto, cantidad de productos que pueden ser inflamables, tóxicos, venenosos, pueden ser... Sustancias químicas, que no deberían de terminar evaporándose por el fuego, ¿verdad? Es correcto, entonces, en un basurero vamos a encontrar de todo, una gran cantidad de sustancias, una gran cantidad de materiales peligrosos, y esto cuando agarra fuego hay una combustión y el resultado de la combustión es el humo, y normalmente este humo llega a las viviendas y la gente está desesperada porque el humo está llegando, pero aparte del humo y la incomodidad, también hay que considerar el tipo de contaminación que esta persona puede llegar a tener. O sea, no es solo el fuego en sí el problema, sino también la contaminación que nos puede afectar en el caso de un basurero, ¿verdad? En cuanto a estadísticas, ¿cómo se manejó el 2019 en cuanto a este tipo de siniestros? Pues fíjese que siempre ha aumentado, aumentó, todos los incendios en basurero, los incendios a nivel general aumentaron, incendios en maleza, incendios en vehículos, que tenemos un aumento también muy alto. Eso justamente iba a aprovechar el espacio para preguntarle por qué se estarán dando tantos, digamos, tenemos muchos años de trabajar en los medios de comunicación y el 2019 ha sido el año que cada mañana amanece con un bus quemándose, un sedán, es decir, un carro pequeño quemándose. ¿Por qué se da o por qué ha aumentado? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, el parque vehicular pues definitivamente aumentó, ya aumentó. Ya no cabemos. Sí, ya hay más de un millón de vehículos pues circulando y es por eso estos tráficos que se ven también. Bueno, pero es que aparte de todo esto, también nosotros podemos amarrar la parte de falta de prevención también a la hora de utilizar un automotor, un vehículo. Y digo esto porque a nosotros se nos aumentó hoy en el 2019 cerca del 40%. Los incendios en automóviles. Los incendios en vehículos. Cerca del 40%. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de incendios en vehículos, y digo la mayor parte es por cortocircuito. ¿Qué significa esto? Que la falta de prevención, la falta de inspección o la verificación a tiempo de estos vehículos o no llegó o pues prácticamente, bueno, no se hizo, no se hizo y ahora estamos viviendo pues prácticamente las consecuencias. Vale la pena manifestar que un mantenimiento de un vehículo, el sistema eléctrico le puede costar entre 50 a 100 dólares aproximadamente. Pero de eso a perder el automotor. De eso a perder el vehículo, que anda valorado en 3 mil, 5 mil, 6 mil dólares dependiendo el tipo de vehículo, casi siempre que llegamos nosotros las pérdidas son totales. Esto significa que el incendio en un vehículo se propaga de tal forma, tan rápido que se propaga, que normalmente cuando llegamos nosotros a extinguirlo, las pérdidas del vehículo casi siempre son totales. ¿Y han tenido lesionados por este tipo de incidentes, de incendios en los automóviles? En algunos de los casos, porque como las causas son muy diferentes, puede ser por cortocircuito, en donde le da tiempo todavía a la persona de poder salir, de poder tomar algún tipo de acción, de agarrar el extintor que anda en el vehículo, poderlo sufocar, como también se puede dar por causa accidental. Un choque. Un choque, un accidente, pues podemos decir de que el motorista, el acompañante posiblemente quede atrapado y si este vehículo agarra fuego, pues definitivamente entonces es ahí donde nosotros también hemos tenido algún tipo de víctimas. O sea que la principal recomendación que hacen ustedes como cuerpo de bomberos, y lo digo para todos, incluyéndome, para todos, lo que tenemos que hacer es no solamente cambiarle el aceite al motor, revisar las llantas y bueno, las demás partes de los automóviles, del automóvil como tal, ¿verdad? La revisión de las demás piezas, sino la parte eléctrica. Es importante hacerlo. Definitivamente, el mantenimiento preventivo, pues tiene que ir relacionado a un mantenimiento tanto de un afinado menor o un afinado mayor, pero también no descuidamos también la parte eléctrica, que es fundamental. Y como bomberos le decimos, como instituciones le decimos, hemos tenido un aumento cerca del 40%. ¿Esto qué significa? Hemos tenido cerca de dos vehículos diarios quemados a nivel nacional, es grave. Es grave, es grave porque este es un efecto cadena, el problema que se produce, ¿no? No solamente la pérdida material o que resulte lesionada la persona que ve en el automóvil, sino también con terceros, el tráfico, si es un choque. Hay de todo. Por ejemplo, eso se convierte en una emergencia, posiblemente haya personas quemadas, personas lesionadas, personas calcinadas en algún momento, las hemos tenido. Las hemos visto, sí. Es correcto. Aparte de eso, el incendio como tal le puede afectar a terceros, le puede afectar en el tráfico, pero también el daño ambiental que nosotros estamos causando, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿y esto es evitable? Esto sí es evitable. Este tipo de incendios es evitable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, considerar el tipo de vehículo que andamos, considerar las inspecciones respectivas y los mantenimientos adecuados. Claro, es importante que, por ejemplo, si usted va a comprar un carro, porque eso también hay que hacerlo, lo que hay que hacer, no comprar el carro, sino que si se va a comprar un automóvil, lo que debe de hacer es de revisar el sistema eléctrico. Se lo digo porque yo conozco un caso de alguien que se compró un automóvil y que como a los tres días, una chispa y de repente el capó estaba en llamas. Muchos casos han sucedido de esa forma. Nosotros cuando llegamos a extinguir los incendios, nos han manifestado, mire, y esta semana compré el vehículo. Esta semana lo compré. Fíjense que el día de ayer compré el vehículo y mire ahora cómo está. Y no están asegurados, entonces las pérdidas se vuelven prácticamente total. Entonces, regresando al punto, es cuando nosotros adquiramos un vehículo, lo importante es no solo verle las compresiones, no solo es de ver qué tan bonito, los años. Las pastillas, las llantas, el aire. Sí, es correcto. No solo ver eso, sino también ver aspectos como, por ejemplo, todo un sistema eléctrico. Claro, otro aspecto que es importante, amigos televidentes, ver es el gas. Yo creo que a todos nos ha pasado que salimos de casa y nos preguntamos, para los que utilizan el gas que se baja, porque depende de la cantidad del cilindro, ¿verdad? Hay cilindros que son de 100 libras y que son grandes y que solo a través de una válvula se puede abrir o cerrar, pero para los que ocupan los cilindros más pequeños, yo sé que a todos nos ha pasado. ¿Lo habremos bajado o no? ¿No? Esta es una situación que ustedes han atendido, estas fugas de gas propano son emergencias. Hemos visto imágenes dramáticas de explosiones acá en El Salvador. Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos mucha emergencia por cilindro de gas propano. Como le manifestaba, la población se evoca a nosotros por medio del 913, reportando pues prácticamente ellos manifiestan la explosión de un cilindro de gas cuando el problema no es tanto la explosión del cilindro, sino el problema es la manipulación o la mala manipulación del sistema de gas propano. Quizás manifestar esto, por ejemplo, nosotros tenemos el cilindro, pero después del cilindro lo que sigue es un regulador de presión, que es la palanquita que usted manifiesta que se le baja o se le sube, ¿verdad? Entonces está el regulador de presión, aparte del regulador de presión tenemos una manguera que va directamente a lo que es la cocina y posterior a eso tenemos las válvulas respectivas. Entonces nosotros hemos llegado a emergencias en donde el problema se ha dado que la gente ha dejado abiertas las válvulas. Arriba la palanquita, el pilotito, o sea, un paso libre y deja abiertas las válvulas y como no tiene fósforos como para poder encender la cocina, entonces ellos van para la tienda a buscar fósforos, cuando regresan encienden la luz, el toma, la luz, ¿sí? Y se da pues prácticamente una detonación. A cualquiera le puede pasar, es un descuido, ¿no? Pero a cualquiera le puede pasar. Es correcto, es un riesgo que pues yo diría un muy buen porcentaje a nivel de salvadoreños lo tenemos prácticamente en nuestras casas. O sea, no es necesario encender un fósforo como usted puede ver en una película, sino que únicamente con encender la luz. Entonces, ¿qué es lo que produce? La chispa, ¿verdad? Es correcto, el gas propano definitivamente es un gas que es inflamable. Y se expande. Se expande y busca las partes más bajas, busca las partes más bajas por ser más pesado que el aire mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este gas, lo único que necesita es una fuente de ignición. ¿Qué significa? ¿Dónde podemos tener una fuente de ignición nosotros? En el toma, en el toma, en el switch, una piedrita en el zapato, o sea, la fricción que usted puede generar, o hasta la misma energía estática. Usted a veces, o yo por ejemplo, he cargado ropa sintética y cuando la quito, echa chispita, ¿verdad? Esa misma chispita... O el cabello. O el cabello mismo. Esa misma chispita puede generarnos prácticamente un incendio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ambiente ya está propicio como para que se pueda generar este tipo de flamazo. ¿Por qué? Porque ha existido una fuga de gas. ¿Y esta fuga por qué existe? Normalmente por una mala manipulación del sistema como tal. ¿Cuántos casos como cuerpo de bomberos atendieron en cuanto a esta emergencia por gas propano en el 2019? Pues es muy alta. Es muy alta. ¿También? Sí, es muy alta y se nos ha incrementado. Ahora, vale la pena manifestar que no es el cilindro como tal, son los sistemas y la mala manipulación. Ahora, si usted o si nosotros hiciéramos un estudio a nivel de población, yo considero que pocos saben el nivel de riesgo que representa el gas propano. Pocos nos interesa a veces saber el tipo de riesgo que nosotros tenemos. Y fíjese que considerándolo, el riesgo que nosotros tenemos en nuestras casas es alto. Y la manipulación que nosotros hacemos de este riesgo, de este gas, a veces no es controlado. O a veces desconocemos el tipo de acciones que deberíamos de estar efectuando. Yo he visto lugares, por ejemplo, en donde le dan vuelta al cilindro como para poderle sacar la última gota. Como que fuera un bote de shampoo, ¿no? Es correcto. Entonces le dan vuelta o a veces lo colocan sobre un guacal con agua para sacarle el mayor provecho posible, ¿verdad? Ahora... No funciona eso. Entonces es importante decirle al amigo televidente que no funciona. Es correcto. Es peligroso. Vale la pena manifestarle de que hay que hacer un buen uso prácticamente de todo este sistema. Ya que hemos tenido muchos accidentes y hemos tenido muchos muertos a causa del mal uso de los sistemas de gas propano. No hay que dejar que los niños lo manipulen. Ah, sí. No hay que dejar que los niños lo manipulen. Y sobre todo hay que considerar que cada vez que salimos de nuestra casa hay que considerar el cilindro de gas o todo el sistema de gas propano... Y revisarlo. ...como un riesgo. Cada vez que salgamos de nuestra casa, así como apagamos la luz porque se nos va a incrementar el recibo, así también hay que desconectar o hay que bajar, hay que desactivar precisamente el regulador de presión para poder evitar una fuga también de gas justamente en nuestras viviendas. Otro tipo de incendios que ustedes han atendido es, por ejemplo, por el mal uso de las velas. Yo recuerdo que en el 2019 hubo una noticia, bueno, todas obviamente causan un impacto, ¿verdad?, pero hubo una especialmente impactante, ¿no?, valga que repita la palabra, porque era el caso de una mamá que salió en la noche a disfrutar con amigos teniendo dos niños en casa y dejó una vela encendida. Entonces, y este no es el único caso que se da, y estos niños murieron. Es correcto. ¿Verdad? Pero no es el único incendio que ustedes han manejado en cuanto al mal uso de las candelas. No, 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 definitivamente nosotros atendemos una gran cantidad de emergencias en donde, y no solo por velas, sino también por descuido, o sea, porque la causa en sí es descuido. A veces dejan una vela encendida y la dejan sobre un vaso plástico, sobre una mesa de madera. Todo es inflamable, ¿no? Claro, entonces todo en algún momento se puede llegar a agarrar fuego y lógicamente puede llegarse a propagar de tal forma que tenemos un incendio y si tenemos menores, tenemos personas al interior de la vivienda, recuerde que el desprendimiento de una combustión es el humo y el humo también tiene CO, monóxido de carbono, y el monóxido es el asesino silencioso. Entonces hay gente que puede estar dormida y en algún momento ya no puede despertar. Claro, de hecho mucha gente muere en el incendio, no por el fuego como tal, sino por el humo, ¿verdad?, que produce la llama. Es correcto, mueren por asfixia, el 90%, se han considerado que el 90% de las personas que normalmente mueren en los incendios mueren por asfixia, ¿sí? Y posterior a eso son calcinados, pero es la asfixia normalmente. Pero entonces ustedes como cuerpo de bomberos, ¿dónde recomiendan que se puedan colocar las velas para no ser, no ponernos en una situación tan peligrosa? Y obviamente no dejar a los niños solos con las velas encendidas, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo, es negligencia de padres. Es correcto, falta de responsabilidad, es negligencia, aunque la negligencia pues precisamente es cuando yo sé que lo que debo de hacer y no lo hago, entonces se convierte pues, falta de responsabilidad, falta de conciencia, y lógicamente a esto agreguémosle algo que es falta de conocimiento, conocimiento, ignorancia también de los resultados o de las consecuencias que ellos pueden llegar a tener. Por ejemplo, a un niño o a un menor de edad no es recomendable dejarlo solo, no es recomendable dejarlo solo, considerando la cantidad de riesgos que en nuestras casas existen, una. Dos, es necesario que cuando nosotros, por las necesidades que tengamos, vamos a aplicar, por ejemplo, velas, o vamos a encender velas, es de estar pendiente, pendiente justamente de esta vela, hay que estar pendiente de esta vela, y digo, o sea, es de tener precisamente conciencia del problema que nosotros mismos podemos causar. Claro, y es que son cosas que parecen que es del sentido común y lógicas, y son lógicas, ¿verdad? Pero, lastimosamente, el ser humano es así, puede cometer errores, pueden haber fallas, y por eso es importante escuchar estas recomendaciones para evitar que se den estas tragedias. Mire, tres aspectos que a nosotros nos causan muchas emergencias, o atendemos muchas emergencias, y tres causas bien comunes. Uno es la ignorancia, la gente no conoce, la gente no sabe, ¿sí? Dos son los descuidos, la gente sabe, pero aún así le da lo mismo, es correcto, y tres es el exceso de confianza, es el exceso de confianza. Estas tres causas que le acabo de decir, han matado a mucha gente y siguen matando gente. Entonces, bueno es hacerle un llamado a la población, manifestarle que estas tres tipos de causas, vale la pena valorarlas y vale la pena tomarlas en cuenta, como para evitar emergencias, pues prácticamente en nuestras viviendas, y evitar emergencias en cualquier otra parte, ¿verdad? Para ir, digamos, cerrando con este tema de las estadísticas, ¿qué otras emergencias han atendido ustedes como el Cuerpo de Bomberos? Por ejemplo, todas las semanas vemos imágenes de serpientes, o de animales, o de rescates que ustedes realizan, ¿verdad? De colmenas, de abejas. Sí, nosotros atendemos también mucha emergencia de ese tipo, de ese rubro, ¿verdad? Atendemos mucho, nosotros le llamamos servicios sociales, servicios sociales, o sea, nosotros también estamos para la población cuando nos dice, mire, fíjese que mi gato se subió a un palo, ya tiene dos días y no se puede bajar, venga, ayúdeme. ¿Y logran bajarlo? Ah, sí, nosotros llegamos con escalera, ya con escalera pues hemos rescatado gatillos, hemos ido a sacar caballos de pozos, hemos ido a sacar perritos, es correcto, gatos de tragantes, hemos ido a hacer pues prácticamente de todo, hemos ido a hacer pues prácticamente de todo. Entonces, nosotros también estamos para poderle servir a la población, de acuerdo a las necesidades que tienen, ahora con relación a las serpientes, a las culebras. Me llama mucho la atención porque parece de que nos enteramos más de la fauna que tenemos en El Salvador a través de estos hallazgos. Es correcto, fíjese que nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo mucha emergencia con relación a serpientes. Nosotros vamos, por ejemplo, están en Los Polines, a veces hemos llegado a emergencias o a lugares, a las viviendas en donde la culebra pues prácticamente está cerca de la taza del baño, entonces la señora va al baño cuando de repente... Es correcto. Entonces, también vamos, las agarramos y las vamos y las llevamos directamente a algún lugar boscoso. Y un punto importante, subdirector, que hay que retomar, digamos, cuando hablamos de este tipo de hallazgos, es que los animales no es que lo hagan por dañar, sino que están en un espacio en el que conviven o hay otros que buscan alimento, ¿verdad? Y los encontramos en la casa. Es correcto, un animalito siempre anda buscando la forma de cómo sobrevivir, ¿verdad? Sí, porque las serpientes comen ratones, por ejemplo. Es correcto, se alimentan de roedores, entonces cuando hay una serpiente, pues lógicamente es porque... Debe de tener... Anda buscando alimentación, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo bastante claro también de que una serpiente no lo va a buscar a usted para atacarlo. Entonces lo que va a hacer esta serpiente al verlo a usted, al escucharlo a usted, ella va a huir. Entonces a veces el mismo miedo, a veces a nosotros nos hace mejor correr o decimos, es que me atacó, ¿sí? A veces pueden atacar cuando ya se sienten amenazadas, ya cuando se siente, pues, que no pueden hacer nada, entonces tienden a atacar, ¿verdad? Lo recomendable es no matar a los animalitos. Lo recomendable, pues, precisamente es hablar a una institución de socorro, a una institución, al cuerpo bombero, o a cualquier otro tipo de institución, como para que ellas se acerquen y las puedan agarrar con vida y las puedan ir a soltar a un lugar de su hábitat, ¿verdad? ¿Y qué hacen, por ejemplo? Bueno, yo entiendo de que regresen a su hábitat a las serpientes, ¿verdad? Pero, o me imagino que a otros animales, me imagino que encuentran tacuacines o mapaches, ¿verdad? O animales así en zonas boscosas, en residenciales incluso, donde hay mucho monte, ¿verdad? Muchos árboles y, obviamente, este es un hábitat, cotuzas, me imagino que también, aunque las cotuzas son pacíficas, ¿verdad? Pero igual mucha gente les puede tener miedo, pero son pacíficas, lo aclaro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las colmenas? Bueno, mire, con relación a la abeja, nosotros valoramos, valoramos, la verdad... ¿Qué tipo de abeja es, verdad? Sí, normalmente a nosotros nos llaman y nos llaman por un panalito de la abeja negra, de la avispa negra, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos, agarramos y la vamos a dejar a un lugar boscoso también. Ok. Entonces, valoramos, a veces hay necesidad de llegar, nos han llamado del mercado central, en donde están en las sombrillas, el enjambre como tal, ahí no podemos hacer mayor cosa. No podemos hacer mayor cosa más que aislar a las personas. Y llevarse la sombrilla, ¿no? A veces sí, o a veces esperar porque ellas solo llegan a descansar y posteriormente se van. Van a hacer su trabajo, que es sumamente importante. Es correcto, es correcto. Entonces, cuando nosotros llegamos entonces a este tipo de emergencias, valoramos, valoramos, evaluamos la situación, vemos qué tanto riesgo hay para las personas, o qué tanto riesgo representa, por ejemplo, este enjambre. En este caso, a veces agarramos el enjambre y lo llevamos a otro sector o nos acompañamos con apicultores que en algún momento ellos le sacan provecho, ¿verdad? Claro. Y protegen la colmena. La protegen y además saben cómo trabajarla. Y eso es importante porque lo podemos ver a través de internet en agencias internacionales que han hecho reportajes de la importancia de la abeja, ¿verdad? Para el desarrollo de las flores y es todo un ecosistema que son necesarias. Me gustaría que habláramos entonces de las estadísticas en general que ustedes manejan en cuanto a las emergencias que han atendido como cuerpo de bomba. Muy bien. A comparación, al finalizar el 2019, nosotros atendimos 4.700 emergencias. 4.700 emergencias a comparación del 2018 que habíamos atendido 3.771. O sea, fueron cerca de mil emergencias más. Mil emergencias más. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que tenemos que seguir trabajando en la parte de prevención. ¿Quiénes? Nosotros como autoridad, sí, pero también la población. La población también tiene que considerar que las consecuencias, que las consecuencias pues prácticamente las viven ellos. Las viven ellos. Entonces, la prevención no es un problema de institución, es un problema pues prácticamente de todos. Y todas las emergencias han aumentado porque ya escuchábamos el uso de la pólvora, los incendios por gas propano, los incendios por maleza, pero los incendios por basura también, pero por ejemplo, ¿qué pasa con otras emergencias que ustedes han atendido? Es correcto. Por ejemplo, yo le doy algunos datos de antes de diciembre, o bueno, los primeros días de diciembre, por ejemplo, en las malezas nosotros habíamos atendido 891 en el 2018 y atendimos 1.017 en el 2019. Los forestales fueron 145, luego en el 2019 se atendieron 150. Los estructurales, cuando hablamos de incendios estructurales, estamos hablando de viviendas, talleres, estamos hablando de estructura como tal, se habían atendido 527 en el 2018, habíamos atendido hasta las primeras semanas de diciembre 616. 616, 616. De igual forma con los vehículos, los vehículos habíamos atendido en el 2018 270, en los primeros días de diciembre ya llevamos 378, un aumento de 38.9%. Es grave, es grave, es grave y es importante que sepamos de que nosotros podemos hacer nuestra parte, ¿verdad?, en la mayoría de los casos para evitar este tipo de tragedias. El tiempo se nos va súper rápido, pero quiero aprovechar para hacer dos preguntas más. Una, ¿cómo estuvo el trabajo en conjunto con las municipalidades? Ya que tengo entendido, y lo dijo aquí en Radio Sonora el Cuerpo de Bomberos, de que sólo 22 alcaldías pidieron ayuda a los bomberos para la colocación de los puestos de pólvora. Esa es una de las dos preguntas antes de finalizar la entrevista. Me gustaría saber cómo fue el trabajo con las alcaldías. Muy bien, al final las alcaldías se abocaron, cuando hicimos el llamado, pues definitivamente ellos llegaron, al final fueron 36 lugares propuestos por las alcaldías, las que se inspeccionaron, 32 cumplieron, 4 no cumplieron por cantidad de, por las condiciones. Pero de estas 32, ahí sí se pusieron las ventas colectivas, pues prácticamente de la pólvora, ahí sí vendieron, ¿verdad? Asimismo, existe una gran cantidad de lugares en donde se vendió pólvora, que nosotros, nadie nos dijo a nosotros que fuéramos a inspeccionar. Entonces, pero al final las alcaldías se abocaron y se acercaron prácticamente al Cuerpo de Bomberos para que nosotros hiciéramos las inspecciones respectivas. Bien, y la otra pregunta, y que pues no deja de ser importante ya para finalizar, es sobre cómo se encuentra la institución actualmente con esta situación de los fondos para operar en el 2020, ¿verdad? Y en cuanto al equipo, ¿qué necesidades son las que se tienen? Porque el trabajo que ustedes realizan como Cuerpo de Bomberos es muy importante para el país y es importante también que cuenten con el apoyo necesario para poder solventar todas estas situaciones de emergencia. Sí, definitivamente. Al igual que muchas instituciones, pues definitivamente estamos faltos de recursos, pero nosotros como administración, pues definitivamente estamos siendo eficientes con la parte de los recursos que se nos han sido asignados. Pues ya con esto estamos trabajando. Como le digo, hemos trabajado prácticamente, hemos atendido más de 4.700 emergencias el año pasado y hemos tenido intervenciones, por ejemplo, en la parte de prevención. Hemos dado servicios de seguridad, una gran cantidad de servicios de seguridad que hemos prestado. Hemos atendido también inspecciones, una gran cantidad de inspecciones y capacitaciones también. Entonces hemos capacitado a mucha gente. Pues estamos saliendo. Nosotros como administración, pues prácticamente somos los generadores de ciertas gestiones como para poderlas ejecutar a nivel de institución, ¿verdad? Hemos sentido mucho el apoyo también, vale la pena mencionar, de nuestros titulares y muy comprometidos prácticamente a ayudarnos para este 2020. Entonces se augura un mejor año para el Cuerpo de Bomberos, a diferencia de otros años en los que se han visto muchísimas emergencias y se ha tenido que hacer un sobresfuerzo para poder atenderlas, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ahora sí esperamos un 2020 diferente, ¿verdad? Sí. Primeramente Dios, vamos a estar de una forma diferente en nuestras proyecciones, pues definitivamente esperamos terminar un 2020 con más equipo, con equipo de protección personal, con mayor recurso y lógicamente los resultados de todo esto lo va a vivir la población salvadoreña. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder informar a nuestro pueblo salvadoreño que es a quien nos debemos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ustedes por venir acá a charlar con nosotros. Escuchábamos al subdirector del Cuerpo de Bomberos, a Erick Vázquez. Y cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero en breve volvemos con más en Noticiero Hechos. Ya regresamos.